En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Y que continuamos compartiendo visiones, diferentes visiones acerca de lo que ha estado ocurriendo en nuestro país, estas grandes transformaciones, críticas sociales, en fin, una gran transformación de nuestra sociedad que estamos viviendo y que sin duda genera inestabilidad. Genera preocupación en las personas y es por eso que hemos querido dar la palabra a las regiones del país, porque siempre la visión de lo que ocurre en Costa Rica está mediada por los grandes medios de comunicación cuya sede está acá en San José. Y por eso hemos decidido darle a la academia de la Universidad Estatal a distancia, a los medios regionales en distintas regiones del país, la posibilidad de producir contenidos desde una visión regional. Y este es el caso de la región Huetar Norte, donde se han unido el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la UNED, el CITED. También tenemos la alianza con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal para el Desarrollo Local, Instituto de la UNED también. Se ha aliado también el medio San Carlos Digital, se han aliado las diversas emisoras del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica ICER. Así que ya sabemos que estamos al aire en Radio Cultural de los Chiles y también próximamente ya entrará esta conversación al aire en Upala, en Pital, en Guatuso y en otras radios regionales del ICER. Ayer tuvimos a Talamanca incluso. Así que bueno, se ha hecho esta gran alianza para llevar esta conversación hasta ustedes desde diferentes sectores. Y por eso hoy tenemos a siete invitados presentes en esta mesa de conversación. Y para conocer esos invitados le doy el pase a don José Gregorio Zoro. Él trabaja en el CITED de la Universidad Estatal a Distancia allá en la Perla de San Carlos. Y desde la zona norte nos va a traer la visión y la conversación con estas personas, también sociólogo de nuestra universidad. Adelante, Zoro. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a la audiencia y también en el marco de la Comisión Comunica UNED Territorios de las sedes universitarias a lo largo y ancho del país. Estamos en este ejercicio democrático, momentos donde vivimos una crisis social y económica en la que es vital la conversación, conocer las diferentes posiciones de todos los sectores y los diferentes llamados al diálogo que son realmente valiosos. Para encontrar las claves de cómo salir de esta crisis y para eso es importante escuchar, como ya lo dijimos, a todos los sectores de la sociedad. Hemos elaborado este ejercicio justamente para abrir ese espacio y que los diferentes sectores puedan expresar su sentir, sus afectaciones y especialmente sus propuestas. Ayer tuvimos un contexto importante en el tema histórico de la crisis de los años 80 y también una explicación desde la economía en la persona de Luis Paulino Vargas sobre la crisis actual, la génesis de la crisis actual. Hoy le daremos voz a los diferentes sectores y de paso les invitamos para que mañana a las 4 pm nos siga también porque tendremos a las diputaciones de la región Huétar Norte para conocer cuáles son las propuestas que van a llevar a cabo estos congresistas respecto a estas urgentes medidas que requiere el país para solventar esta crisis que hoy padecemos. Voy a explicar en forma general la actividad. Será primero una exposición individual de cada uno de los representantes de los diferentes sectores del día de hoy. Para ello van a contar con 10 minutos máximo para exponer sus posiciones. Después de esto vamos a trabajar en forma o vamos a hacer una conversación en forma de subgrupos. En función de algunas preguntas vamos a generar una dinámica de conversación en donde cederemos 5 minutos para el tratamiento de un tema y ahí vamos dando la palabra a los diferentes actores para luego entrar a algunas preguntas del público y la síntesis que va a hacer a cargo de nuestro compañero Rodolfo, el profesor de filosofía del tecnológico y de la Universidad Estatal a distancia. Antes de darle la palabra ya a los panelistas y de saludarles, quiero informarles que hoy uno de los panelistas invitados, que era el representante del sector agro, no ha sido posible que participe de la sesión por temas que es, bueno, temas fuera de control, por lo tanto no tendremos esa representación a pesar de ya todos los trámites de la gestión y la confirmación respectiva. Bueno, una vez aclarado este tema, vamos a presentarles, le voy a ir dando la palabra de una vez para las exposiciones, saludando y dando la palabra sobre la posición de cada sector. Vamos y les invitamos en dos énfasis. Uno, las afectaciones que para el sector tiene toda la situación que estamos viviendo y dos, la propuesta que cada sector tiene frente a la crisis. Vamos a empezar este espacio con don José Miguel Jiménez Araya. Él es licenciado en Derecho y es el alcalde del Cantón de Río Cuarto. Hoy don José Miguel será la referencia que tendremos respecto al sector de gobiernos locales. Así que le doy la palabra a don José Miguel y sea bienvenido a este espacio. Adelante. Buenas tardes, don José Gregorio, don Sebastián y todas las personas y los compañeros del foro. Primero felicitar a la UNED y a todas las organizaciones e instituciones que se han puesto de acuerdo para gestar este tipo de iniciativas. Un saludo también muy cordial a las personas que nos siguen en las diferentes plataformas de comunicación que tiene la UNED y los medios regionales. Muchísimas gracias a todos por la invitación y voy a tratar de en muy pocos minutos tratar de indicarles a ustedes cuál es la afectación más importante que está sintiendo en este momento el sector municipal y específicamente la municipalidad de Río Cuarto que nace a la vida jurídica en el mismo momento que nace una situación inédita en la historia de la humanidad o por lo menos reciente que es nace con la pandemia, nace con la afectación del COVID-19, cambiaron todos los paradigmas, cambiaron todas las prioridades. Entonces la afectación definitivamente está en su génesis, en el nacimiento de nuestra municipalidad, pero podemos hablar también a nivel global que todas las municipalidades o los ayuntamientos se han visto afectados definitivamente por esta situación que vive el país. Antes de hacer un análisis especial sobre el tema de la afectación que ha tenido socioeconómica el sector que yo represento en este momento que es el sector municipal, no podemos dejar de tocar algunos aspectos macroeconómicos que son de verdad indicadores absolutos de que la situación en el país, en el mundo, pero en nuestro país está en alerta y está en alerta porque recientemente sale la encuesta nacional de hogares, la ENAO y podemos ver haciendo una comparación muy muy sencilla que del 2009 al 2020 tuvimos un crecimiento de 1.2% en la pobreza extrema. Eso quiere decir que tenemos en pobreza extrema a casi 93.542 hogares. Pasamos del 5.8 al 7.0 de pobreza extrema, del 21.0 del año 2019 al 26.2 en pobreza, por línea de pobreza. El desempleo en Costa Rica, hoy podemos decir que tenemos 551.373 personas que están desempleadas. Eso es casi un 20, 22, está entre un 23 y un 25% de la población total del país y si hacemos números con la población económicamente activa, podríamos decir que el porcentaje es mucho mayor. En lo que nos ocupa la región Huetar Norte, la pobreza total en el 2019 pasó de un 27.6% a un 28.6%. Es un generador, la pobreza en nuestra región es mayor que en otras regiones del país y si ustedes empiezan a analizar esta situación coyuntural que recién vivimos con las manifestaciones que sufrió en nuestro país y que aún no están absolutamente superadas, podríamos explicarnos claramente que en los lugares donde hubo mayor insurgencia, en los lugares donde hubo mayor, donde más se crisparon los ánimos, es especialmente en los lugares donde hay más altos índices de pobreza. Y es que este tema definitivamente es que el gobierno central tiene que atender. Y aquí ya entro particularmente en la afectación que podríamos tener nosotros como gobiernos locales. Hay una tendencia, lo converso con todos los compañeros alcaldes en algunos foros, las municipalidades, básicamente las que las municipalidades que no tenemos actividades comerciales muy fuertes, como Belén, como San Carlos, como Alajuela, que son muy, muy, muy robustas en sus estados financieros, dependemos básicamente de tres índices súper importantes, dos principalmente, la recolección o el cobro por el impuesto de bienes inmuebles y el cobro por patentes. Eso representa un rubro importantísimo en los presupuestos municipales. Se han bajado alrededor de un 40% la reducción en el régimen municipal de las personas que están llegando a pagar el impuesto de bienes inmuebles. Y lo de patentes es absolutamente impredecible con datos. No podríamos precisar la mora y la situación financiera que viven nuestros patentados, y aquí hablo a nivel global, a nivel regional, siendo que nuestra zona es eminentemente turística y agrícola, y sectores que han sido muy golpeados. El turismo aún más, con muchos meses de ocupación cero. Hubo actividades legislativas, acciones legislativas, para darle algún respiro al sector turismo, a los patentados para que no tuviesen que pagar la totalidad de sus montos. Ese proyecto lo lideró con mucha vehemencia. La señora diputada María José Corrales, don Alfredo Córdoba, estuvo siempre ahí tratando de poner el dedo sobre la llaga, y lograron algunas exenciones que pueden tener la posibilidad de que los patentados puedan volver a tener una mejor economía, y por ende la municipalidad una mejor recaudación. Cuando uno observa en el entorno y en el contexto en el que se encuentra el país y la región, y observa los disparates que el gobierno de la república incluye en los parámetros para negociar con el Fondo Monetario Internacional, se responde muy fácilmente que no hay ningún tipo de comunicación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, porque elevar, o la propuesta de elevar en un 200% el cobro del impuesto de bienes inmuebles, que es este que les digo, que es el IBI, el IBI, hacia las personas que tienen terrenos, es totalmente una aberración. Y lo peor de todo de estos es que la propuesta estaba basada en que eran las municipalidades las que tenían que hacer esa recolección y pasárselo directamente al gobierno central, con una situación súper particular, y era que también teníamos que hacernos cargo de la gestión de cobro, lo que quiere decir que el gobierno de la república depositaba en las municipalidades la posibilidad de la recolección de un 200% más en el momento en el que los gobiernos locales tenemos una reducción del ingreso del impuesto de bienes inmuebles que ronda en promedio alrededor de un 40%, ya con un porcentaje que no ha sufrido ningún cambio. Imaginen ustedes la mora y la poca posibilidad de cobro que podríamos tener si elevamos en un 200% ese cobro. Así es que, ¿cuáles un poco las propuestas que tenemos nosotros en el sector? La reactivación económica, darle un espacio a los patentados de un tiempo importante para que se vuelvan a levantar, en el caso particular de nosotros, de ir introduciendo nuestra marca Cantón y definitivamente, definitivamente hacer actividades para generar empleo, en sinergia y absoluta coordinación con el sector privado, con las cámaras, con las cooperativas, con todas las actores que están aquí presentes, que definitivamente definitivamente vamos a tener que arrollarnos las manos como región para poder volver a encaminar la economía y lo mejor aún, empezar a mejorarle la calidad de vida a la gente que está en nuestra circunscripción territorial. Eso básicamente es un poco el panorama que tenemos nosotros como municipalidades y que sirva de insumo para el análisis que está proponiendo en este momento la UNED. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Miguel, por su participación. Más adelante tendrá más espacio, José Miguel, cuando abramos ya el diálogo con los demás compañeros y compañeras. Le damos la palabra a don Tadeo Morales Gómez, él es empresario turístico de la Fortuna de San Carlos y vicepresidente de Arenal Cámara de Turismo y Comercio. Don Tadeo nos brindará el parecer del sector turístico frente a esta temática que conversamos hoy de las afectaciones, de la situación socioeconómica y de la propuesta también que el sector turístico tiene para con esta crisis. Adelante, don Tadeo. Muchas gracias, don José. Gracias también a los compañeros por la presencia y la compañía. Don José Miguel, verdaderamente que compartimos la observación que usted hace de la afectación tan profunda que tenemos en muchos ámbitos. Bueno, yo no voy a extenderme mucho en las especificaciones del sector. Voy a abordar brevemente cuáles son las características de nuestra agrupación como Arenal Cámara de Turismo y Comercio. Somos una agrupación de empresarios que libremente decidimos celebrar una asamblea y buscar afiliados aquí en la zona del volcán Arenal. Es una representación simbólica de lo que es la unión privada de esfuerzos privados de empresas, hoteleras, restaurantes, los centros termales que son bastante presentes acá en la zona. y todos los emprendimientos de actividades turísticas con un distrito, el Distrito de la Fortuna, que tiene una dependencia directamente de la actividad turística. Si bien es cierto, no solo hay empresas que pueden ser catalogadas como empresas turísticas, pues la dependencia de las otras actividades económicas tipo ferreterías, gasolineras, etcétera, etcétera, una amplia gama de servicios que se ofrecen acá en la zona, dependen de que haya presencia de turistas, porque inclusive el nombramiento de la cantidad de médicos que están en la clínica del seguro se da con respecto al crecimiento que ha tenido la población, que hace unos 15 años era aproximadamente unos 6.000 personas lo que habitaban aquí en la Fortuna y ahora el Distrito, pues hasta antes de la pandemia contaba ya con un crecimiento de hasta 25.000 personas, de personas profesionales, principalmente o trabajadores calificados del turismo que habían venido buscando de otras zonas del país poder laborar en una industria que es una industria que permite el crecimiento y la estabilidad económica. Aquí hubo una atracción bastante interesante, les voy a mostrar los números del último año que me vaso, no les voy a mostrar porque tengo un problemita técnico aquí, se nos fue el fluido eléctrico y estamos conectados desde la tablet, entonces la presentación no se las puedo mostrar en este momento, pero les cuento que en 2019 que ha sido uno de los últimos años de mejor visitación turística de Costa Rica históricamente, la Fortuna de San Carlos recibió casi 750 mil turistas extranjeros que por lo menos pernoctaron una noche la noche promedio acá en la zona es de tres noches dos noches y media aproximadamente que es el tiempo que todos los visitantes extranjeros en promedio pasan aquí en la zona tenemos además de esos que pernoctaron dos noches y media aproximadamente una visitación que llega casi a duplicar entre turistas que están hospedados en zonas cercanas como Monteverde como Guanacaste y que vienen a hacer visitación a la fortuna a ver las aguas termales a hacer tour de canopy y puentes colgantes etcétera que no se hospedan ni siquiera una noche acá sino que vienen en un one day tour de San José viene también en varias agencias trayendo turistas por un día a la zona pasan un día acá en la zona y junto con el turismo nacional que nosotros calculamos que superen más de 500 mil personas al año lo que visita la zona aquí de la fortuna contamos con más de un millón de visitantes al año y esto es un gran número para una ciudad tan pequeña para un pueblo tan pequeño en realidad pero que ha tenido una especialización ya de bastantes años en la calidad del servicio turístico que se brinda esto pues nos permitía que más del 95% de todas las agencias de viajes que operan en Costa Rica llames operadores turísticos o llames agencias de viajes incluyan al destino de volcán arenal esos itinerarios turísticos en las zonas que visitan en el país decía el plan nacional de turismo con números que aporta el estado de la nación que la industria del turismo ha permitido que la fortuna sea calificado como número uno en el índice de progreso social que tiene Costa Rica como comunidad turística ocupando el primer lugar a nivel nacional la fortuna seguido de San Vito Los Santos y Monteverde con un desarrollo que ha permitido esta zona esta zona rural de Costa Rica que creció en servicios que creció especialmente en la profesionalización de la calidad de servicios turísticos que brinda ha internacionalizado la calidad de sus servicios para que sea una de las más visitadas de Costa Rica le ha permitido a las familias que viven acá en la zona pues contar con un ingreso que les permite progresar que les permite rápidamente pues ir viendo una persona que tal vez tiene su título su título de salonero su título de cocinero o es una persona emprendedora que ha puesto su fabriquita de jaboncitos artesanales etcétera pues llegara a una comunidad que le brinda un modo de vida pues bastante democrático en la industria del turismo en Costa Rica según datos del último año aportaba casi un 9% directo del producto interno bruto convirtiéndolo en una de las industrias o en uno de los sectores productivos que más le aporta el producto interno bruto en el país pero nosotros vimos que los encadenamientos que produce el turismo en Costa Rica le permiten llegar hasta un 20% de influencia en lo que es el aporte del producto interno bruto y hay un fenómeno pues bastante bonito que es que esa divisa que viene que trae el turista Costa Rica queda repartida directamente en emprendimientos familiares o en pequeñas empresas ni pymes familiares turísticas que componían la el todos los encadenamientos que permite la visitación turística aquí en la zona del distrito de la fortuna entonces lo que nosotros hemos visto en este último año ha sido una de las mortalidades empresariales más grandes que ha dejado la pandemia en el país porque hemos visto no solo el cierre de empresas que hace muchos años pues venían brindando trabajo con algunas empresas de más de 100 empleados pues cerraron sus puertas completamente indefinidamente no por un momento sino por ya definitivamente vendieron sus bienes despidieron a sus empleados en el mejor de los casos pagaron las liquidaciones pero lo que más hemos visto en afectación es estas empresas que tal vez no estaban tan preparadas para ya casi nueve meses de cero ingresos de números rojos completamente en todos estos meses donde han seguido pagando servicios públicos donde han seguido pagando préstamos donde han seguido pagando intereses etcétera y pues han visto reducido su capital familiar porque de esto sale todo este dinero que ha tenido que luchar para mantener sus empresas y los empleados de este montón de gente que ha visto reducido sus servicios o cerrado sus puertas pues han quedado a la deriva y mucha gente pues ha ido se ha ido se ha regresado a sus zonas de origen que en muchos casos son de la meseta central de Arajuela San José Cantago muchos son de Guanacaste y principalmente de otros sectores de la gran zona norte que pues tiene bastantes pueblos bastantes comunidades que junto con la academia pues han trabajado en capacitar y han trabajado en que esta fuerza laboral esté capacitada de una forma técnica en su mayoría pero en los mejores casos tienen sus títulos sus licenciaturas por medio del TEC principalmente de algunas universidades privadas que han hecho programas súper buenos súper técnicos para que el profesional que trabaja en la industria del turismo esté capacitado en alto nivel y esto ha sido pues lo más doloroso ver cómo estas familias pues han tenido esta afectación tan grande y la comunidad de la fortuna pues en algún momento parecía una comunidad fantasma donde no había movimiento en absoluto y la mortalidad empresarial se apoderó este esta pandemia esta UCI nunca llegó a la afectación que nos dejó la pandemia en términos comerciales ya voy terminando con mi tiempo y quisiera respetarlo para dar paso al siguiente compañero y con mucho gusto pues podemos seguir avanzando más adelante con las intervenciones que tenemos muy bien muy bien Tadeo muchas gracias por su participación más adelante tendrá más espacio para el diálogo para quienes nos o se están incorporando en este momento estamos en la actividad diálogos desde la realidad de la región Huetar Norte sobre la crisis socioeconómica en Costa Rica transmitiendo en OndaUNED.com y la red de cuentas de Facebook de las sedes de la UNED a lo largo y ancho de Costa Rica así como de las radios culturales del ICER y sancarlosdigital.com continuamos Zoro quería nada más saludar a las personas que nos sintonizan a través de Radio Cultural de Tilarán Radio Cultural de los Chiles Radio Cultural de Upala y pues en general la red de radios del ICER los Chiles Upala y Tilarán en este momento nos tienen al aire en su frecuencia así que un abrazo para ellos muchísimas gracias muchas gracias al ICER por ese apoyo tan enorme y de llevar estos puntos de vista sobre la visión regional del tema de la crisis que vivimos a continuación vamos a escuchar a Don Manrique Rojas Araya él es máster en ciencias ambientales es empresario y presidente de la asociación agencia para el desarrollo de la región Huétar Norte organización a la que hoy representa en este conversatorio buenas tardes Manrique bienvenido muchas gracias buenas tardes primero que todo felicitar a la UNED por tomar esta iniciativa de traer este diálogo con un enfoque en nuestro territorio de la periferia del país me parece sumamente importante así como el esfuerzo que hacen los medios de comunicación que están ayudando a distribuir este tipo de espacios agradecerles y felicitarles y buenas tardes a los compañeros panelistas antes de comenzar nada más quiero recapitular que la crisis socioeconómica que vivimos se inició mucho antes que la pandemia el COVID lo que hizo fue agravar y acelerar esta situación que atravesamos lo otro es que al interno del país las regiones de la periferia del CAM incluida la Huétar Norte ya venían con un patrón de afectación diferenciado en especial cuando medimos variables como los índices de desarrollo humano la periferia tiene una mayor afectación y una mayor desigualdad en estos factores lo otro es que la problemática macroeconómica la estructura del estado el nivel insostenible de la deuda y del gasto público son temas que ya están ampliamente estudiados y diagnosticados y para el cual abundan propuestas de solución viables aquí lo que realmente hace falta es sentarse y llegar a acuerdo a los decisores y sobre todo tomar decisiones entonces pasando a la primera de las dos consultas que nos atañe la primera sobre la afectación del sector quisiera mencionar que la agencia para el desarrollo no representa a un sector actuamos como un punto de encuentro en el territorio donde interactúan los actores de la cuádruple hélice entiéndase el sector productivo la academia los gobiernos municipales y el gobierno central por eso no voy a referirme tanto a las afectaciones individuales de sectores pero sí a tres aspectos que están muy claros y que son transversales a todos los sectores en el territorio primero las menores utilidades de las empresas el mayor desempleo como nos acaba de ilustrar en un sector específico don Tadeo eso se traduce en una recaudación de impuestos y de cargas sociales reducida don José Miguel también nos habló con números específicos sobre el caso municipal entonces esto afecta sí a los gobiernos locales sí al gobierno central y las implicaciones es que afectan la prestación de los servicios que a esos entes les corresponde atender servicios como por ejemplo mantenimiento de carreteras que son tan importantes para la producción para el turismo y para el bienestar de las comunidades y ese es un impacto que va a perdurar un buen rato en revertirse lo segundo es que además el país tiene limitadísima capacidad de endeudamiento para nuevas actividades quizá nos queda algo de espacio para sustituir deuda cara por deuda más barata pero lo que sí está claro es que tenemos una limitadísima capacidad de atender nuevas inversiones públicas sobre todo en infraestructura a menos que se desarrolle algún tipo de esquema de alianza público-privada que en este país son esquemas que por diversas razones han estado muy cuestionadas pero es la única forma de poder sacar adelante la tarea en ese tipo de inversiones y en nuestra región eso implica consecuencias para proyectos como lo que hemos venido trabajando por muchos años como el aeropuerto regional el tren eléctrico de carga incluso quizás hasta en la carretera a la zona norte conocida como la carretera San Carlos que ya tiene un empréstito pero vamos a ver si eso alcanza para el 100% la inversión y el tercer aspecto de impacto es que hoy día nuestra principal limitación para atraer inversión a la región y para crear nuevos empleos y empleos de calidad es disponer de suficiente talento humano calificado o sea no es tanto las carreteras y el tren y el aeropuerto es la gente y su preparación y estamos teniendo un impacto gravísimo gravísimo ya en el 2018 nuestros muchachos no recibieron un año completo de clases y en el 2020 es un año prácticamente perdido y principalmente para los que tienen menos oportunidades en la educación pública eso realmente es un impacto gravísimo que no es fácil ni rápido de revertirlo ahora ¿qué se puede proponer frente a esta crisis? suena obvio pero mejor que sobre que falte necesitamos resolver la coyuntura macroeconómica sin la estabilidad macro cualquier otra cosa que se proponga va a ser sumamente difícil de lograr bueno ahí están esos diálogos a nivel central Dios confío que eso vaya a terminar un buen puerto lo otro es que debemos de aprovechar la crisis para replantearnos el Estado en especial cómo este debe estructurarse para estar al servicio del desarrollo económico de manera eficiente y con equidad social y sobre todo nos va a tocar lidiar en cómo hacer más con menos ingresos los bloqueos de estos últimos días creo que han dejado clarísima la inviabilidad de pretender que el nivel del gasto actual pueda ser sostenido y menos por vía de aumentar todavía más la carga fiscal y si usamos datos del club de la OSD que es el club de países desarrollados al cual Costa Rica fue invitado a participar recientemente si nos comparamos con ese club de países vemos que Costa Rica gastan remuneraciones para los empleados públicos como porcentaje de sus ingresos fiscales el mayor monto y por favor no me malentiendan aquí no debemos polarizar la discusión entre el sector público y el privado no necesitamos un robusto y eficiente sector público el tema es que hoy día lo que nos dice la OSD es que el país está gastando una mayor cantidad de dinero de lo que se compara con otros países y el servicio que se recibe a cambio no es lo que uno esperaría y ni que se diga también las cargas sociales que son de las más altas del club de esos países y eso estimula que los trabajadores en particular los de más bajos ingresos permanezcan en el sector informal entonces propuestas de solución necesitamos darles condiciones a aquellos que están informales para que puedan formalizarse para que puedan estar cubiertos con la seguridad social que es tan importante y le ha dado tanta paz social y estabilidad a este país entonces como es el replanteamiento para repensar la presencia del gobierno central en los territorios es fundamental la desconcentración de funciones hacia sus territorios incluyéndose a los gobiernos locales asignarles a esos gobiernos locales más funciones que las que nos explicaba don José Miguel y no solo los gobiernos locales sino también a las agencias del gobierno central que muchas veces hoy día simplemente funcionan como digamos mensajeros reciben unas propuestas que las transmiten a San José pero todo se termina decidiendo en San José esa no es la forma como vamos a salir adelante de esta crisis lo otro es que para generar más ingresos al gobierno lo que urge es aumentar la producción entonces ahí necesitamos atender por cada sector cuáles son los cuellos de botella que hoy día les impiden poder producir más y mejor ya mencioné la necesidad de modalidades mixtas para ejecutar obras de infraestructura que son claves para el territorio como mencionaba don Tadeo una de las grandes afectaciones se está haciendo la mortalidad de empresas una vez que salgamos de la parte más crítica de la crisis no es lo mismo reconstruir el país si las empresas todavía están ahí si lograron sobrevivir a que se quedaron devastadas porque reconstruir de acero es mucho mucho más difícil entonces es urgente buscar las alternativas para que por sector se puedan buscar alternativas para que no mueran las empresas para que puedan aguantar este bache y de ahí retomar y por último urge la reapertura de los centros educativos en especial los públicos y no solo poder reabrir esa oportunidad para que los muchachos se superen sino también necesitamos hacer un gran esfuerzo para mejorar la calidad de la educación la que a su vez debe ser bilingüe como les mencionaba la principal limitante con la que nos encontramos nos enfrentamos día a día cuando tratamos de traer inversión es ese talento humano entonces démosle las herramientas a los muchachos sobre todo los que más tienen para que puedan superarse y salir adelante muchas gracias muchas gracias a Manrique por su ponencia por su explicación de este tema de las afectaciones y las varias propuestas que ya elaboró y que dio a conocer en este en este foro en este diálogo pasamos ahora a escuchar a Laura Marcela Brenes González ella es licenciada en ciencias de la educación es docente de apoyo en la escuela Concepción de Ciudad Quesada y coordinadora regional de primaria de la asociación de profesores de segunda enseñanza APSE regional 39 así que le damos la palabra y buenas tardes a Laura Marcela bueno muy buenas tardes este bueno yo vengo aquí a representar al sector de educación ahí estaba escuchando al compañero Manrique y me parece muy buenas todas sus propuestas para nosotros como docentes este y eso lo primero que tenemos que hacer es unirnos unirnos todos seamos sector público seamos sector privado no debe haber una brecha entre ellos dos porque lo que el gobierno quiere es es este de como le digo lo que él quiere es este separarnos o sea que nosotros todos nos 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 mantengamos este separados y que no no tengamos la oportunidad de este de unirnos y de hacer mejores cosas por el país ¿verdad? en este momento bueno nosotros como APSE este estamos este con un movimiento sindical y social que estamos peleando ahora por lo que es el el Fondo Monetario Internacional por la justicia tributaria por la justicia tributaria que por ejemplo ellos los típicos los los ricos paguen como ricos los pobres paguen como pobres ¿verdad? es muy importante para nosotros saber que la crisis nos ha afectado tanto a nosotros como docentes como a los como a los del sector privado nosotros como empleados públicos este a veces nos cuesta mucho digamos ahora este ir a los comercios porque ya sabemos que muchas veces este esto nos afectó nos está afectando ahora y nos va a afectar digamos en si no nos ponemos a trabajar juntos lo que es el APSE a nivel a nivel nacional bueno yo soy representante de la zona norte y este cuando nos reunimos en el consejo en San José se hacen diferentes propuestas para ver para ver qué posibilidades hay de hacer estas reuniones o sea a mí me pareció excelente esa reunión porque así vamos a tener un un panorama de cuáles son las 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 afectaciones que tiene el el país zona norte y la oportunidad que tenemos de este hacer hacer énfasis de que tenemos que unirnos entonces nosotros como APSE proponemos propusimos bueno se propusieron 20 propuestas para el para el diálogo multisectorial que va a haber en el en la con el gobierno si participamos este bueno estas bueno ahí esas 20 propuestas se definen en cuatro ejes los cuatro ejes son bueno sistema tributario regresivo para que sea el bueno esas son las cuatro crisis casi del déficit fiscal que hay el elevación de los montes de fraude fiscal el bajo dinamismo de la economía y el mal uso de los fondos públicos debido a los portillos y redes de poder que facilitan la corrupción entre digamos las propuestas que tenemos están bueno por ejemplo en lo que es consolidar un sistema tributario progresivo no regresivo por ejemplo este sería establecer un impuesto temporal del 6% y el impuesto adicional a las grandes contribuyentes nacionales establecer un impuesto a las grandes empresas territoriales establecer un impuesto temporal del 5% sobre el exceso de salarios de pensiones públicos y privados que superen los 4 millones de colones mensuales consolidar un mecanismo de renta mundial que permita agravar a los contribuyentes la riqueza que produzcan en cualquier parte del mundo y grabar las herencias de lujo cuál es la justificación de esta sería sobre la necesidad de aumentar los tramos de la renta más años existe la conciencia de iniciativas entre diferentes sectores bueno eso fue un estudio que se hizo con diferentes sectores de la población como por ejemplo mujeres en acción economistas pluralistas economistas de la una y académicos de la UCER eso está ahora tienen actualmente expedientes en la en legislativos como por ejemplo el expediente 22.034 y el 21.883 después está lo que es combatir el fraude fiscal como impedir los funcionarios públicos tengan negocios en paraísos fiscales garantizar que los que los grandes evasores vayan a la cárcel y asegurar las sanciones realmente fuertes para corregir la norma de subcapitalización que fue aprobada por los portillos de la reforma fiscal bueno son muchas propuestas verdad algunas las voy a poner aquí porque no tengo mucho tiempo después estar de acuerdo a la reactivación económica es establecer un pleno objetivo primordial en el banco central no solo la inflación aplicar moratoria de IVA sobre bienes y servicios básicos o sea la gente que está en mora aplicar moratoria sobre los créditos personales de familias afectadas por la pandemia o sea darle más tiempo a la familia porque esto realmente nos ha afectado tanto a nosotros como a los sectores del sector privado dice que también limitar precios excesivos en medicamentos con el fin de evitar abusos y ganancias desproporcionadas a costa de la necesidad de la salud del consumidor ahora con esto las vacunas se las trae del COVID también regular tarifas excesivas de universidades privadas y asegurar un mecanismo técnico de control también para lo que es combatir la corrupción garantizar conocimiento de informes de las comisiones especiales de investigación eliminar impunidad a los miembros de los supremos poderes investigados por delitos de corrupción todo esto digamos es a raíz de digamos de una investigación que se hizo en el APSE y en un economista que tenemos en la asociación y un abogado penalista entonces todos ellos están respaldando esta propuestas para enfrentar la crisis a corto plazo porque eso no se puede dejar atrás nosotros tenemos que unirnos y tenemos que hacer cosas para no como le dije antes al compañero no pelear entre nosotros sino unir brechas unirnos y ver qué estrategias podemos usar para una mejor una mejor digamos estar mejor todos y ver qué propuestas y qué proyectos podemos se pueden trabajar para que seamos todos prácticos digamos cosas que sean viables no cosas que sean que no se pueden cumplir o sea nosotros ojalá esto sea para para podernos volver a reunir para hacer estrategias hacer luchas no luchas no me refiero a digamos a ir a la calle y todo eso no jamás ya el abse tiene otras estrategias está pensando en esto en unirnos y en hacer valer nuestros derechos así para que la gente como la gente de la de la de la asamblea legislativa nos tomen en cuenta nos tomen en cuenta y tomen en cuenta estas propuestas y ahí les voy a estar indicando cómo nos va con esas propuestas y así ustedes pueden ser parte de todas estas propuestas para que todos estemos bien beneficiados muchas gracias muchas gracias a Marcela por dar esa posición de parte del APSE la regional acá en la presencia sindical en el sector educativo vamos a escuchar ahora a Nancy Donzo Morales Nancy es filósofa y actualmente cursa la carrera de relaciones internacionales en la universidad nacional trabaja en la asociación de desarrollo integral de Santa Rosa de Pocosol y también en la unión zonal de asociaciones de desarrollo del distrito de Pocosol hoy Nancy participa en este conversatorio desde el abordaje y la mirada del sector comunal así que adelante Nancy buenas tardes micrófono si gracias estamos teniendo problemas con electricidad ahorita así que espero que podamos quedarnos toda la entrevista y la participación con ustedes agradecerle a la UNED y a cada uno este de los panelistas que están acá y sobre todo saludarlos desde el área comunal un sector muy querido pero que también estamos unidos en esta lucha por una mejor construcción de país bueno yo les voy a hablar un poquito sobre cómo es nuestro modelo de desarrollo integral partiendo de que normalmente cuando se escucha que es una asociación de desarrollo o que es una unión zonal la gente ni tan siquiera tiene idea de teniendo tantos años el comunalismo en este en este país de qué hacemos y a qué nos dedicamos bueno es que justamente el comunalismo va en una línea de pasar de un modelo tradicional del cualmente nos encontrábamos de donde se encontraban las fiestas en redondeles el salón comunal la obra comunal como tal las aceras y demás hablar de un desarrollo como nos llama nuestro apellido integral y justamente en ese espacio es donde nos enfocamos para hacer una participación inclusiva activa desde todos los los ejes del desarrollo integral la participación a la cual nosotros nos encontramos en este momento justamente tiene una dimensión que trabaja desde la propuesta de desarrollo integral inclusivo en una parte de dimensión ambiental la parte integral sobre todo la social económica la cultural y deportiva y la de infraestructura las ADI a nivel de todo el país han venido desarrollando un nuevo modelo en el cual la reactivación económica es el pilar importante para poder decir que va a trascender el comunalismo en nuestro país y es justamente donde hablamos de cuáles van a ser las transferencias y competencias económicas que vamos a respaldar como organizaciones y es ahí donde viene diferentes aspectos importantes a valorar y en los cuales nosotros nos hemos visto afectados y es en el sector de la capacitación en este momento estamos completamente paralizados nosotros tenemos dentro de las organizaciones que representamos como Unión Zonal esas asociaciones de desarrollo que ni tan siquiera tienen líderes comunales con la capacidad de poder contar con transporte público para poder salir a capacitarse y mucho menos yo decirles a ellos que existe una plataforma Zoom y no porque no puedan comprenderla sino porque no tienen acceso a internet o que tal vez no tienen están en comunidades de límite fronterizo donde tal vez no tienen ni tan siquiera las necesidades básicas como comunidad para poder optar por esos beneficios y los recortes de presupuesto o sea nadie para nadie es una mentira que los recortes de presupuesto nos están ahogando a nivel de proyectos y bueno prueba de esto es que Vinadeco viene con un recorte presupuestario para el próximo año en todo lo que es el 2% y las asociaciones de desarrollo somos conscientes de eso y no tanto dejándolo ahí sino también vamos a visualizar por ejemplo uno de las asociaciones de desarrollo como lo que es Pocosol en la cabecera distrito Santa Rosa de Pocosol ahorita el año pasado el 2019 inaugura un edificio que vale más de 150 millones de colores que es una incubadora y que trabaja casi la mayoría de emprendimientos de todo el distrito y bueno en este momento estamos retenidos por la moratoria de préstamo pero si no fuese así no podríamos operar como organización y de ahí vamos a hablar de la unión zonal que tiene reunidas a 14 asociaciones de desarrollo que están en este momento paralizadas por temas de accesibilidad de infraestructura de desarrollo comunal como tal pero sobre todo con un aliciente muy especial que es la parte de reactivación económica y bien lo decía don Manrique hay un trabajo público y privado que no hemos venido haciendo de la mejor manera nosotros tenemos una ley que es la 8801 que es la ley de consejos cantonales de coordinación interinstitucional donde van todas las instituciones a reunirse una vez al mes y tienen que dar un informe de cómo vienen trabajando cuáles han sido sus planes operativos cuál es el avance pero nunca han hecho un acercamiento directo al sector privado para que el sector privado también se integre a trabajar dentro de estos espacios este de institucionales porque no nos podemos alejar un sector del otro y es que justamente si nosotros vamos a hablar de desarrollo integral yo no puedo dejar de hablar de esas cinco dimensiones del desarrollo que son básicamente la que me permite a mí contabilizar cuáles son las riquezas que tenemos a nivel de comunidades y es que a mí me hace mucho me llama la atención me hace gracia que cuando vamos a hablar de desarrollo económico nunca invitamos a una organización comunal cuando decía nuestro líder en Conadeco un día es que nosotros somos los mejores contadores que hay porque si nos dan un dos por ciento lo multiplicamos a un dieciséis por ciento porque con dos millones hacemos tantas cosas que la gente ni tan siquiera tiene idea de lo que nosotros podemos hacer con tan poquito presupuesto yo a veces deseara enseñarle esta contabilidad hacienda para ver si es que yo no estoy haciendo las cosas como debe de ser en el plano administrativo de una organización pero es que justamente yo les quiero hablar de algunas cuestiones que medimos a través de esas competencias nosotros como organizaciones comunales y es que justamente cuando hablamos de desarrollo integral nosotros nos vamos a encontrar con una serie de capitales que ya lo hemos venido hablando en el cantón desde hace varios tiempos y es que está el capital institucional el capital urbano el tecnológico está el empresarial que es sumamente importante que es el sector productivo está el capital social donde estamos todos el capital natural y ahí lo decía bien don Tadeo o sea tenemos una una belleza como es la fortuna y todo San Carlos que debemos de comenzar a integrarlo a todo lo que es el turismo rural y hay una potencia potencialización de ese sector que podríamos encadenarlo y a mí me gustaría ver a la agencia al CID con nosotros trabajando en esta potencialización y sobre todo las capacidades humanas y ahí tenemos a todo sector académico también integrado porque muchas veces la academia se aleja de este trabajo en conjunto que realizamos nosotros las asociaciones de desarrollo y es que por eso les comienzo a hablar porque a veces la gente dice bueno y para qué me invitamos a una asociación de desarrollo una mesa de diálogo bueno las invitamos porque nosotros tenemos el conocimiento de cuáles son las necesidades de primera mano de las comunidades y sobre todo sectorizadas porque estamos hablando que nosotros manejamos cuáles son las necesidades en salud en la parte social en la parte económica en la parte agropecuaria en toda la parte de cooperativas y demás y a mí me encantaría por ejemplo ver a la gente de Urcusón con nosotros trabajando y desarrollando o reactivando algunas cooperativas que están en los corazones de nuestros agremiados pero que no han podido desarrollarse porque no contamos con la capacidad técnica o esa asistencia técnica y es que justamente dentro de este método que nosotros hemos venido trabajando de pasar de un modelo tradicional como les explicaba a una situación más participativa nos encontramos justamente con tres engranajes que ya una vez hace un año nos explicamos nosotros dentro del plan de desarrollo territorial Cutris, Pocosol y Pital con todo lo que tenía que ver la situación de Cruzitas y es que necesitamos trabajar con la parte de participación integración y acción ¿por qué? porque yo puedo estar hoy aquí en esta mesa de trabajo y puedo participar pero si yo no me integro a trabajar con ustedes esto no tuvo ningún resultado para poder decir que tiene una acción como tal en la cual va a tener toda una un desenlace favorable para nuestro cantón que yo creo que ya le ha quedado al país muy claro que representamos un porcentaje significativo en productividad equitativa y sobre todo responsable a nivel país y es ahí justamente donde radica nuestra participación hoy nosotros tenemos varias varios trabajos que hemos venido desarrollando en los últimos dos años en todo lo que tiene que ver con la parte de encadenamientos productivos a nivel de la región la incubadora ha tenido muchos desafíos pero hemos logrado articular con la parte institucional y el sector privado para que se puedan ir aliviando las licientes que pues por la lejanía de la GAN hemos venido desarrollando aparte de eso hemos trabajado con toda la parte de generación de un sistema productivo que permita estar ligado a la parte tecnológica de asistencia técnica donde podamos poner a trabajar al productor que tiene parcela porque tenemos muchos parceleros que no están produciendo y estamos trayendo de afuera de nuestro cantón productivo lo que nos estamos comiendo y eso es lo más triste que nos podemos topar y justamente nosotros también trabajamos en ese desarrollo integral participativo pero ahora sí desde el lado también empresarial porque nosotros nos sentamos con todas las organizaciones empresariales y les decimos ok usted que necesita porque voy a hacer una feria con el INA y quiero capacitar y ya nos decimos es que hay que capacitar porque yo estudié relaciones internacionales y también filosofía pero me tengo que quedar allá y ahora me devuelvo y bueno me devuelvo porque hay un espacio para poder crecer bueno ya se me va a terminar el tiempo pero creo que en la réplica podríamos utilizar algunos otros puntos para poder desarrollar entonces ahorita nos conversamos gracias Sebastián José perdón gracias Nancy gracias por su participación ahora vamos a tener más tiempo Nancy también para profundizar en esos elementos que sabemos que tiene que expresar y comunicar con los demás panelistas estamos en los diálogos desde la realidad de la región Huétar Norte sobre la crisis socioeconómica en Costa Rica y pasamos a escuchar las dos últimas presentaciones antes de entrar ya a la parte de diálogo y vamos a ir conociendo y hemos ido conociendo cada una de las posiciones de los diferentes sectores ahora vamos a escuchar a Giselle Rodríguez Villalobos ella es socióloga feminista y ecologista ha laborado en instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales por más de 40 años recientemente inició la jubilación del trabajo remunerado y en este conversatorio nos hablará del tema que nos convoca desde la mirada de la realidad de las mujeres así que Giselle adelante y buenas tardes bienvenida muy buenas tardes muchas gracias un saludo cariñoso y especial a todas las personas que comparten este este diálogo y a todas aquellas que nos escuchan y tal vez este quieren reflexionar un poquito más esto es muy interesante porque fíjense que muchas veces se ha discutido si las mujeres son un sector o no cuando estamos hablando de sectores de análisis de la realidad porque las mujeres estamos en todos los sectores estamos en sectores educativos corporativistas empresariales comunales municipales ¿verdad? y entonces ¿por qué es importante? ¿por qué tenemos que incluir un espacio para iniciar lo que sientan lo que sienten las mujeres resulta que todavía hay muchas personas que desconocen las condiciones de vida de las mujeres y fíjense que en estos dos días hemos estado conversando sobre las características de las crisis socioeconómicas que atravesamos como sociedad y Estado ¿verdad? porque en este conjunto de relaciones nosotros conformamos un sistema de personas organizadas en comunidades sectores etcétera y hay un Estado que inventamos y eso por lo que las personas que estudiamos sociología en los institutos inventamos un Estado para ayudarnos a organizar todo eso entonces resulta que toda esa crisis se mide formalmente económicamente no siempre es tan fácil ver a las mujeres en estos sectores y es una situación muy interesante porque las mujeres tenemos una tasa de desempleo superior a la de los hombres y es más si usted es una mujer que es joven y se vive en un distrito considerado rural en este país entonces el desempleo va a ser más rápido que tengo menos opciones de trabajar por dos cosas que me necesitan primero y eso lo dicen varios estudios y otros aquí las personas que me acompañan no saben porque resulta que a edades más tempranas tenemos más responsabilidad si uno le mide el uso del tiempo a un hombre solo y después la semana siguiente cuando está casado usa el tiempo igual y usted le mide ese tiempo a una mujer soltera y solo por cambiar el estado civil el tiempo se le empieza a distribuir entonces hay una responsabilidad de cuidado y alta que hace que las mujeres tengamos que postular el trabajo y también tenemos en las zonas rurales y las mujeres en las zonas rurales más menos opciones diferentes entonces aquí tenemos unas características muy propias de la mujer rural que compartimos con las mujeres y en las de 50 no entonces si afecta el empleo a veces las mujeres nos afectamos pero ya nos habíamos afectado ya estábamos afectando y disminuyendo la gestión laboral si hay menos en las zonas rurales hay menos recursos disponibles también las mujeres vamos a tener mayores dificultades para acceder a esos recursos entonces hace poco ahora el 15 de octubre el sector agrícola presentó su política para la igualdad de género ellos reconocen que el sector agrícola de este país no ha dado una necesidad técnica ni oportuna ni innovadora para las mujeres empresarias y es necesario hacer algo ¿verdad? entonces significa que cuando encontramos algunas opciones laborales que están vinculadas a sectores muy tradicionales poco creativos y nada ojalá que estemos las mujeres nos ponen unos proyectos más sencillos más pequeñitos y con menos plástico ¿verdad? entonces vamos a tener también que ganamos menos así que si la crisis se mide formalmente por cuánto vaso por mis propiedades cuántos impuestos en realidad nosotros estamos careciendo de esa representatividad entonces por eso es que existe una necesidad de visibilizar la condición de las mujeres en toda esta revolución y hace y hace un año el 25 de noviembre en la marcha que se hace en conmemoración de la vida no violenta entre todos los seres humanos y especialmente hacia las mujeres había una manta muy linda que decía nuestros cuerpos no cargarán la crisis porque si nosotros no tenemos ni tierra ni trabajo ni propiedades ni empresas ¿sobre dónde caen las crisis? eso era nuestro esfuerzo sobre nuestra posibilidad de tener salud y educación para enfrentar este proceso tan complejo ¿verdad? entonces ahí yo quisiera agregar dos elementos que a mí me parece muy importante para la realidad de las mujeres rurales y es que existe una dinámica del territorio una dinámica cultural sobre la que los hombres tienen que incidir no es un problema la maternidad es un problema la falta de paternidad entonces ¿qué pasa si el 50% casi el 47% hemos estado bueno hemos estado siento que se encuentran en todas las mujeres de la región de la Norte cuando son de las mujeres en condiciones pobres que tienen un hijo antes de tener 10 años entonces ese es un elemento muy importante porque hemos encontrado que ahí va a recibir una digamos un elemento muy importante para la posibilidad realmente de que las mujeres rurales que están en familias con condiciones digamos económicas difíciles puedan salir de esa crisis por eso se pasa por los puestos de las mujeres y por eso es que las mujeres y las feministas hablan mucho del derecho de las mujeres y quería decir en el tiempo que me resta que en este periodo en este proceso digamos de análisis de la realidad yo quiero felicitar también a la UNED porque estos espacios son muy importantes porque si nosotros no nos ponemos en el mapa lo vuelven a borrar los estudiantes lo están borrando sin haber colocado los pies en la realidad de los territorios entonces lo que se hizo a nivel del gobierno con sectores de mujeres fue que las mujeres lo que pidieron fue que se decidieran las reglas que los resultados eran vinculantes que se decidan los procesos recientemente se hizo una nota solicitando la paridad la paridad en cualquier espacio de diálogo que se establece porque es importante es importante que todas las las formas de vida estemos presentes cuando se está resolviendo un asunto y todas las aportes las miradas estén ahí también resolviendo entonces aquí no estamos hablando solamente de una crisis económica como bien lo señalaban ustedes es una crisis social y donde hay muchísimos voces libertas planteándose a veces en una forma un poco digamos a decir sola sin escucharse ¿verdad? porque entonces uno dice una voz dice una cosa otra voz dice otra y pareciera que no se encuentran pareciera que tener dos dos oídos para tener un aspecto de escucha mayor no un desafío y hay dos equipaciones fundamentales para la vida en esta semana que es lo que quiere que no queremos que la gente pase con nuestro cuerpo ¿qué va a pasar con la salud y la educación? eso está recargado en la vida de las mujeres y qué va a pasar si la salud y la educación se ven afectados por un recorte no pensado de los programas que el Estado tiene para tener entonces estamos las mujeres necesitan estar más presentes que las mujeres rurales tenemos que estar mejor organizadas y mejor representadas porque en nuestra región hay muchas mujeres pero muchas grupos se han conformado para responder a las necesidades de las instituciones y no de las mismas mujeres y entonces en este momento aprovechemos esta costitura para levantar siempre la voz estar siempre presente y decir que este artículo no pasará como este cuerpo muchas gracias 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 Giselle por su participación y dar esa voz desde el sector mujeres y vamos a cerrar este espacio de exposiciones individuales desde los sectores con don José Alfredo Rojas Chávez él es ingeniero en sistemas y máster en administración de proyectos es gerente general de la unión nacional de cooperativas urco son y hoy nos dará la mirada desde el sector cooperativo así que adelante y buenas tardes don don José hola muy buenas tardes compañeros me escuchan bien si bien bueno un saludo para todos las personas que me antecedieron enrique doña Giselle bueno todos los compañeros para no dejar a nadie por fuera bien para la unión nacional de cooperativas recordemos que la unión nacional de cooperativas es una organización de carácter privado donde las cooperativas lo que intentan es unirse para gestar el autodesarrollo del sector eso es bien importante que lo tengamos claro decir no es una institución a veces hablan de un urconzón pensando que recibimos fondos públicos y cosas de ese tipo y no es básicamente que el principio cooperativo de cooperación entre cooperativas hace que las cooperativas que van gestando un desarrollo y mejores capacidades empresariales y mejores resultados económicos pongan su aporte para que organizaciones como nosotros podamos crear más cooperativas en las diferentes regiones y mantengamos al modelo cooperativo vivo ¿verdad? quisiera iniciar con esta declaración de Naciones Unidas del año 2012 donde dice que nosotros las cooperativas las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor bien yo voy a avanzar mi presentación primero tratando de hacer yo sé que estamos muy relacionados todos a la región Huétar Norte pero algunos datos muy rápidos de la región Huétar Norte para poder ver qué tanto pesa el cooperativismo en la dinámica productiva o en el desarrollo en la región Huétar Norte después vamos a hablar un poquito sobre una investigación para que no lo digamos nosotros con los números que tiene Urcozón ¿verdad? amante del cooperativismo sino una organización del Estado que refleja y hace un estudio en la región que dice cuál ha sido ese aporte ¿verdad? posteriormente estaríamos hablando del impacto económico que ha tenido el sector coincido con Manrique este tema del impacto que hemos venido sufriendo no es de ahora no fue del COVID el COVID vino a acelerar vino a acelerar las exigencias de un mercado que tenemos actualmente y que algunas de y ahí hacemos un mea culpa el sector cooperativo nos hemos quedado atrás en temas de tecnología y en temas de tomar decisiones basados en datos ¿verdad? entonces el COVID lo que vino fue a meternos un menión y ahora sí hagámosle un poquito más entonces vamos a hablar un poco del impacto y por último vamos a hablar un poco de la propuesta del sector o algunas acciones bien yo no voy a empezar a recitar los datos únicamente se los quiero proyectar para que tengamos ahí ¿verdad? todos sabemos que andamos por cerca de 400 mil habitantes en la región robándonos un poquito aquí de Peñas Blancas y el lado de Sarapiquí ¿verdad? en este dispositivo me interesa rescatar lo que varios de ustedes han dicho somos una región rural que tenemos menores índices de desarrollo humano como lo dijo también los compañeros en educación en pobreza extrema ¿verdad? y eso es lo que queremos generar y resaltamos que tenemos un porcentaje importante del parque empresarial un 7% y tenemos gran riqueza hídrica agropecuaria y demás yo creo que ustedes antecedieron los demás sectores en esto por ahí Urcozón es una organización de 47 años que une 42 organizaciones cooperativas y más o menos las cooperativas que usualmente conocemos mayormente las personas que hablamos que escuchan de cooperativismo bien a ver lo asocian con COSIC con Copelesca y con dos pinos porque son quizá las cooperativas que tienen más años en nuestra región y desde luego que han contribuido mayormente en el desarrollo económico y social de nuestra región pero se dice que por ahí nuestro cooperativismo sale con con el pensamiento de Monseñor Eladio Sancho de trabajar juntos para construir cosas y generar desarrollo esto es más o menos el área de influencia que Urcozón intenta apoyar entendiendo que los recursos cada vez se ven disminuidos de los aportes ahora vamos a ver por qué bien los ejes que posee la Unión Nacional de Cooperativas del Norte sería la representación y defensa es decir le obliga ahorita a Urcozón estamos otra vez participando en reuniones con diputados asamblea legislativa porque están hablando otro vez de impuestos y entonces por lo menos para que conozca el modelo cooperativo y si es necesario porque el movimiento cooperativo si bien dice ahora un no hay impuestos ahora van a ver por qué si paga impuestos y en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas vamos a ver más adelante cómo se aumentaron los impuestos y cuál es el aporte impositivo del movimiento cooperativo pero entonces tenemos que darle fuerza a la representación y defensa del movimiento cooperativo trabajamos con la niñez y la juventud cooperativa en nuestra organización dichosamente es una organización que ha logrado mantener vivo el modelo cooperativo en muchas regiones de nuestro país se ha desaparecido el movimiento cooperativo es decir ha dejado de ser una iniciativa que las personas utilicen para desarrollarse empresarialmente tenemos un eje de asesoría de apoyo técnico actualmente ahora van a ver ahí más o menos en las propuestas estamos teniendo cuatro personas con la cooperación alemana éramos una persona y más bien en esta situación que estamos viviendo aumentamos en tres personas más en el tema de asesoría y apoyo técnico hacia las cooperativas ahora van a ver por qué luego el tema de la educación y la capacitación en ejes en áreas como la cooperativa y la gestión empresarial en general por ahí tenemos un proyecto de recurso hídrico en el cual hemos tenido un enfrentamiento abierto con el instituto de acueductos y alcantarillados donde las cooperativas o las comunidades decidan si la forma de gestionarse es mediante una asada o otra figura jurídica en el caso nuestro nosotros proponemos la cooperativa porque es gente del pueblo que va a resguardar esos recursos y nadie va a resguardar lo mejor que la gente del pueblo ante esta afrenta que vive nuestro escenario socioeconómico o macroeconómico que estamos viviendo de cualquier cosa puede suceder cualquier decisión política puede ocurrir y si no están las cosas en manos del pueblo puede ser bien complejo ¿verdad? por ahí estamos hablando también de un programa con la mujer cooperativista nos falta mucho aquí doña Giselle es una persona que hemos coordinado algunas acciones nos falta bastante como movimiento cooperativo la mayoría de nuestra población cooperativa tiene una o tenemos una avanzada y quizá nuestros criterios no han sido realmente formados por un contexto real en el cual demos el lugar que merece la mujer y entonces el cooperativo es una región por lo menos intenta tener un comité regional para que ellas busquen puestos de liderazgo y el último proyecto que manejamos es un centro educativo que perdón que lo mencione tanto Marric que no es que ¿verdad? pero usted habló varias cosas coincidimos en la idea pero hablaba de educación ¿verdad? el movimiento cooperativo se metió en un proyecto de educación necesariamente porque la educación estaba siendo vista como una mercancía y bueno se metió en esto para empezar a regular el mercado de la educación eso es todo otro cuento y podemos ver que eso es cierto que está regulado por lo menos en primaria y en secundaria no estamos en el área de la universidad pero empezamos a regular el tema la otra información que me interesa reflejar es en los sectores que estamos estamos por ahí en el sector agro en bienes de consumo y aquí quiero destacar es decir quizá una cooperativa que ha estado muy en el tapete ha sido Coprole decirles que Coprole invierte o envía a la región 300 millones de colones diarios estamos hablando de 8 mil y resto de colones mensuales ¿verdad? y con las otras cooperativas estamos hablando que hay una dinámica económica de 10 mil millones al mes ¿verdad? eso para que tengamos una idea por ahí también estamos en salud en electricidad en servicios financieros en educación en transporte en otras áreas como ambiente telecomunicaciones turismo servicios múltiples seguros y acueductos ¿verdad? eso es básicamente lo que me interesa dejarles ahí en la mente por ahí en contexto cooperativo cerca de una cuarta parte de nuestra población es de a nivel país es cooperativista y nosotros duplicamos ese porcentaje en nuestra región cerca del 60% son cooperativistas ¿verdad? pertenecen a alguna cooperativa entendiendo que no necesariamente todos tenemos una participación activa y eso es lo que debemos nosotros como dirigentes cooperativos de tratar de fomentar más para que más personas tengan una participación realmente activa pero esa es la participación en realidad por ahí estamos en cooperativas escolares y estudiantiles en cooperativas de escuelas y colegios de la región es la región que más tiene son 60 cooperativas en escuelas y colegios para que esos niños siempre tengan el pensamiento empresarial ahí presente y el modelo cooperativo como una estrategia para desarrollarse también tenemos ahí que las asociadas cooperativas asociadas generan 1900 empleos en la región y se suma la población o los empleados de coprol estamos hablando de 6000 empleos ¿verdad? no es nada despreciable por ahí tenemos cerca de 100.000 dependientes directos exportaciones aportes al PIB que es un número bien importante porque tenemos cooperativas de ahorro y crédito como COPEANDE1 COSICKE con el mismo COPELESCA que hacen aportes muy importantes digamos puntos de venta más de 100 más de 50 puntos de venta soluciones de vivienda con bonos de vivienda apoyos de emergencias médicas entonces la parte social también tenemos asociados adultos mayores becas para estudiantes eso es como el aporte social que da el movimiento cooperativo aquí hay otros datos en temas de generación eléctrica internet servicios alumbrado público el tema de ambiente y básicamente lo que pretendemos nosotros es y que viene a confirmar este estudio que hizo Infocop es que la región Huetar Norte es bastante cooperativa hablando de región Huetar Norte este estudio lo hicieron en el 2016 y básicamente lo que dice es que la mayoría tampoco son grandes cooperativas son de pequeñas medianas pequeñas y ¿verdad? y muy pequeñas cooperativas la mayoría cooperativa de nosotros ¿en qué sectores? mayoritariamente en los sectores de servicios y vea qué incongruencia nuestro inicio empecé diciendo que somos una sector agrícola y cooperativo ¿verdad? agrícola y rural digámosle mayoritariamente y nosotros estamos en el tema de servicios mucho eso es porque nos hemos ido por esa línea y ahora van a ver cómo este servidor desde la responsabilidad que tiene y con la cooperación de entes extranjeros quiere retomar ese tema porque no podemos hacer con tanta incongruencia ¿verdad? tenemos que retomar el tema del agro y otros ¿don jose? sí señor don jose ya se nos venció el tiempo no sé si quiere así muy resumidamente hablar de las propuestas antes de pasar ya al otro para no dejarnos sin escuchar esa parte gracias listo perdón es que como estoy compartiendo no veo el relojito en el caso de ustedes supongo que vean el relojito perdón decirles que la afectación fue en tema de de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas vino a afectar al cooperativismo tamaño poco porque aumentó la base de impuesto el aporte de impuesto y pasó de 8.200 millones a 21.000 millones al año y eso que quede bien bien importante no es que las cooperativas no nos aumentaron ahora en el 2018 se hizo un aporte adicional en el movimiento cooperativo específicamente muy rápido es cuando tenemos aportes de certificados de apartación y los aumentos a la hora que nos devuelven los excedentes la cooperativa de una vez ahora capa un monto superior verdad y se lo tiene que dar al estado más otros impuestos que tienen que ver como retenciones de la fuente y demás y el tema de la otra afectación tiene que ver con el COVID y los bloqueos que de alguna manera en acciones como cuáles las adecuaciones en las cooperativas de ahorro y crédito el impago en las cooperativas de ahorro y crédito el factor contagio que tienen las cooperativas de ahorro y crédito verdad la disminución de las ventas de las diferentes cooperativas en el tema de electrificación recuerdo por ahí un dato unos 900 millones en Copelesca de arreglos de pago para que tengamos una dimensión un 36% de la cartera en las cooperativas de ahorro y crédito con arreglos de pago también y entonces más o menos para ponerle algunos números porque es importante estamos hablando de un impacto de unos 8 mil millones de colones y lo otro es el tema del empleo estamos teniendo en el movimiento cooperativo gracias a Dios ahora van a ver ustedes cuáles son los dos grandes objetivos las dos grandes propuestas 1900 empleos dijimos antes y tenemos un desempleo de cerca de un 1% gracias a Dios no hemos tocado mucho y ahora van a ver por qué al personal las reducciones de jornadas de un 2% y personas en peligro de perder su empleo cerca de un 2% gracias a Dios nos hemos puesto en niveles muy inferiores ahora bien ¿por qué? ¿cuáles son los objetivos que tiene el movimiento cooperativo? uno hacer los mayores esfuerzos por mantener el empleo ¿verdad? eso es eso está lo hemos hablado los gerentes de las cooperativas y aquí en el seno de Urcozón y hacer lo posible ahora van a ver por manejar por mejorar las capacidades para mantener los ingresos de las cooperativas ¿verdad? ahora sí ¿cómo lo vamos a hacer? ¿medante qué estrategias? uno bueno primero el tema de educación el proyecto cooperativo se tuvo que adecuar al tema de la virtualidad para no dejarlo por fuera lo otro es apoyar nuevos grupos cooperativos pero la estrategia es de fortalecer los grupos cooperativos existentes la prioridad lo tienen los grupos cooperativos existentes porque nada hacemos y antes también lo dije a alguien por ahí que empezar de cero es más difícil que empezar si logramos que esas cooperativas sobrevivan ¿verdad? fortalecerlas después va a ser más fácil termino diciéndoles ahí que la otra estrategia es propiciar el trabajo entre las cooperativas para ponerlas a trabajar en conjunto y cerrar el circuito económico es decir que hagan negocios entre ellas para eventualmente poder crecer mayormente y más rápidamente fortalecer alianzas entre gobierno local y alguien por ahí también hablaba no sé como que fue Manrique por cierto sociedades públicas de economías mixtas ¿verdad? vamos a trabajar en ese tema donde las comunidades el sector cooperativo con el gobierno local pueda echar mano de eso para que los recursos se queden en la región estamos hablando de obra pública de servicios públicos inclusive de educación a nivel de la región proyectos de gran envergadura donde participen cooperativas de ahorro y crédito y demás impulsar el consumo de productos cooperativos con un sello regional y nacional y estamos utilizando la cooperación internacional para tales efectos ahora si gusta ampliaremos ahora ampliamos José muchas gracias ahí le agradezco si nos regalas muy bien muchas gracias a don José de Urcozón por la explicación desde su visión el tema de cooperativismo vamos a entrar ya en la fase en la segunda fase digamos de esta actividad y vamos a establecer preguntas y quiero dejar claro cómo se formaron estas preguntas de parte de San Carlos Digital y de parte de la UNED del grupo organizador de este evento generamos una campaña para que la gente mandase diferentes apreciaciones sobre peticiones sobre luchas sociales sobre cómo se está viendo la crisis la afectación más palpable más viva y el tema de propuestas y a partir de esta información que recibimos más de 300 propuestas más de 250 propuestas elaboramos algunas preguntas y para favorecer la dinámica de diálogo vamos a continuar a pedirle a Manrique que abra su micrófono también a Nancy a Giselle y a Don José para esta primera pregunta vamos a ir estableciendo estos grupos para las siguientes otras preguntas vamos a hablar del tema de reactivación económica y aquí es una en el marco del respeto vamos a conversar ustedes son quienes dirigen la sesión hasta un máximo de 5 minutos la pregunta es la siguiente para Manrique Nancy Giselle y Don José desde su sector que ideas concretas se consideran para la reactivación económica y para la generación de empleo digno así que arranca el reloj gracias solo quiero preguntar cuál José José Rojas José Rojas listo bueno no sé Manrique o los compañeros voy a voy a voy a aprovechar para como les decíamos nosotros la estrategia que nosotros tenemos entendiendo que hay que arreglar mucho y que no podemos hacerlo nosotros sino incidir en temas de política pública entonces nosotros nos abocamos regionalmente a definir la estrategia de cómo vamos a reactivar y como les decíamos es mediante la generación de redes empresariales cooperativas donde agrupamos cooperativas que tienen diferentes proyectos y unas ejemplos encadenando las cooperativas que tienen productos con las cooperativas que venden o tienen puntos de venta entonces eso lo hacemos en una red para que gestione y pueda crecer por allá hacemos cooperativas que no tienen un proyecto que podamos hacer como todos juntos lo que están haciendo es haciendo generación de economía a escala uniéndose para comprar productos y servicios juntos y poder disminuir el costo de su operatividad las cooperativas de servicios comunales que tienen que ver con acueductos ellas están uniendo para contratar asesoría legal todos juntos abratando su costo para poder salir adelante con el proyecto este y tenemos dos redes empresariales más como indicadores para este año que viene una es en el sector agro y otra de estas en el sector turismo entonces así en resumen lo que pretendemos nosotros es empezarnos a articular dentro de nuestro sector para poder generar esos encadenamientos surjan nuevas necesidades y poder organizar nuevos pueblos nuevos grupos de personas pero articulándonos en estos encadenamientos así para no hablar muchas gracias y yo creo que lo que señala es muy importante que es ver la dimensión territorial en el proceso de la economía ¿verdad? porque hemos estado con ideas muy centrales sobre capacidad de acción en los territorios para decidir entonces entonces yo creo que la posibilidad de un enfoque territorial realmente es importante es para comentar ahí Costa Rica debe aprovechar la tendencia que se está dando a nivel mundial de lo que se llama el near shoring que es traer parte de producción cerca de un mercado importante como Estados Unidos hay toda una tendencia de salir de China de Asia de mercados que están más lejanos y traerlo más cerca pero tenemos una barrera y es el costo de nuestra mano de obra de las cosas que más se encarecen a mano de obra es la estructura de las cargas sociales ¿por qué? porque las cargas sociales no solo se está cobrando lo que es el sistema de salud y del riesgo del trabajo sino que se está cobrando todo otro montón de cosas que podrían financiarse de parte del presupuesto central yo quizás lo que sí mantendría ahí es Elina porque Elina sí es muy importante muy vinculado con generar las habilidades para la formación de ese talento humano pero si pudiéramos reducir las cargas sociales podríamos generar mucho más posibilidad de empleo en el corto plazo Enrique pero sí hay que no hay que olvidar que nuestra región no es la región que tiene el más alto nivel de informalidad en el empleo o sea tenemos una nuestra condición de frontera hace que la producción esté en manos de personas que no están digamos cubiertas por ese seguro y una posición así como la tuya puede ser yo estoy de acuerdo que hay que revisar que hay que revisar todo porque por eso estamos en una crisis pero pensar que las cargas son muy altas ya de por sí no las están pagando entonces ¿qué vamos a hacer con ese elemento? Nancy Nancy si ya voy es que no quería interrumpir el diálogo en realidad yo creería que había que hacer una revaluación de cuáles son las empresas que no están pagando y cuál sería el porcentaje adecuado que podría pagar por empresa según la inversión que estaría dispuesta a realizar o que está realizando porque si usted revisa quienes están declarando en quiebra a veces da un poco de vergüenza saber que esas empresas se están declarando en quiebra la verdad y que están generando tanto trabajo como dicen en la región Huerta del Norte si hay que tener en cuenta también que yo saqué el tiempo para escribirlo un poco para que no quiera tan descabellado que hay que generar un proyecto sobre todo esta parte que decía don José la parte de Urcuzón digamos a mí me encanta el modelo cooperativista y de hecho hace un tiempo se hizo una visita a Medellín y nosotros hicimos un análisis de cómo había crecido la población a partir del modelo cooperativo y eso es increíble el modelo cooperativo hay que fortalecerlo y San Carlos es experto en esta línea pero tenemos que unirnos la parte de don Manrique y la parte de don José y la parte comunal doña Giselle para poder hablar de esa cuestión exportadora que vamos a traer vamos a hablar qué vamos a traer a la zona pero cómo lo vamos a hablar desde el aporte educativo tecnológico y económico y cómo lo vamos a insertar y lo vamos a ligar con toda la parte de las comunidades porque San Carlos no es solo ciudad quesada porque hay que tenerlo muy en cuenta somos un territorio muy grande con necesidades muy concretas y que a veces las hemos invisibilizado y eso es muy importante muy bien muchas gracias muchas gracias al grupo les pido por favor apagar los micrófonos y que los prendan José Miguel ahora sí José Miguel ahí me disculpa la intervención tal vez Zoro antes queríamos mandarle un saludo muy especial a las radios que están conectadas radios culturales de LICER en este momento Los Chiles Upala Talamanca La Cruz Tilarán y Malecu muchas gracias por estar conectados a esta señal que genera Onda Uneda en conjunto con San Carlos Digital con el CITED y con el Instituto Municipal y continuamos escuchando las voces de la zona norte adelante gracias Sebas y bueno excelente esa convocatoria que ha hecho LICER también José Miguel de la Municipalidad de Río Cuarto Don Tadeo abrí micrófono Laura Marcela del APSE y también Don José Rojas nuevamente de Urcozón el tema es reforma del Estado y la siguiente es la pregunta se habla desde varios actores de reducir el tamaño del Estado desde cada uno de los sectores que ustedes representan qué reformas concretas considera que debe realizarse respecto a este tema y también es posible establecer reformas al Estado sin afectar los servicios públicos corre tiempo gracias para consultas si gustan me nombraron a mí primero quisiera hacer una observación si hay algo que nosotros hemos detectado con respecto a la industria del turismo con respecto al sector productivo que representamos nosotros tenemos un instituto costarricense de turismo con un presidente de su junta directiva que tiene cargo de ministro pero este instituto de turismo es muy efectivo y tiene que conservarse así como está sin embargo turismo como actividad productiva depende de un montón de dependencias de un montón de oficinas de un montón de encadenamientos con otros sectores por ejemplo transportes cuando vamos a hablar de transportes y las placas de turismo esta ha sido una discusión y una gran traba para el funcionamiento de las empresas que tienen unidades de transporte con placa de turismo tienen que ir a hacer montones de vueltas que a Conay que al MoB que a pedir un permiso un permiso en otro la regional de turismo tiene que darles un sitio y tienen que llevar esto entonces hay una incomprensión de las necesidades que tiene el sector y meten a los transportes de turismo en una dinámica que es la del transporte público que es algo muy diferente entonces esto es un pequeño ejemplo de un montón de cosas que deberían estar centralizadas en una entidad rectora del turismo a nivel cultural a nivel ¿cómo se llama? logístico y por supuesto el Instituto Nacional de Turismo es una entidad que funciona excelentemente bien que en mis criterios tiene un equipo de trabajo sumamente profesional y lo hemos visto reflejado con este nuevo ministro pero en el turismo un montón de gente mete mano por decirlo así entonces esa eficiencia esa falta de competitividad del Estado se ve reflejada en un montón de tramitologías y trabas que se le pone a un emprendedor que se vuelve loco y decide emprender en una empresa de turismo porque es una locura de tramitología de vueltas que hay que hacer y lo más lo más escandalizante de todo esto es que si usted tiene una empresa de turismo en el peor de los casos usted está renunciando casi un 48% de sus utilidades y esto pues en todas las industrias pasa algo parecido pero en turismo es es algo sensible porque afecta directamente una dinámica que se ve reflejada en las zonas rurales de Costa Rica que en su gran mayoría son zonas rurales las que las que compone el clúster turístico de Costa Rica eso es mi pequeño aporte bueno en el caso del sector de educación en el caso que yo represento digamos hemos visto muchas digamos este año hemos visto muchas barreras pero en el caso del Estado de la Nación ya nos han puesto como algunos proyectos de que quieren afectar lo que es el presupuesto y veo que es muy importante tomar en cuenta de que ahora tenemos mucho lo que es la virtualidad este digamos los estudiantes están muy anuentes ahora a la tecnología entonces debemos abocar más que todo en que tengamos más recursos para que todos los estudiantes tengan una mejor este tecnología y así negociar con todas las personas las empresas que tengan este cosas tecnológicas para este para facilitar la tecnología en las personas que en las cosas rurales en en diferentes partes y entonces muchas veces las reformas sí lo que es la educación ¿verdad? entonces habría que ver qué formas hay para establecer diferentes estrategias para para tener una mejor educación ¿verdad? tal vez ahí compañeros bueno no sé si José Miguel quiere conversar o si no porque ya yo hablé si usted lo mío es muy sencillo vamos a ver específicamente con la respuesta esto es una una discusión de muchos años ¿verdad? hay economistas keynesianos aquí en Costa Rica que hablan de de la bondad que tiene que el estado sea grande y robusto y también hay extremistas liberales que hablan de la reducción del estado al más alto al más alto nivel yo creo que en esto debemos ser eclécticos y tratar de de ir siempre por el centro un poco yo creo que si hay que hacer una pequeña reducción del estado eso es definitivo yo yo no no sé cuántas personas trabajan en mi de plan por ejemplo y no y no tengo clarito después de 14 años de estar en el estado para qué sirve hoy está liderando economía una politóloga doña Pilar Garrido es la líder del equipo económico del gobierno y es máster en ciencias políticas y tenemos al presidente del banco central que es un economista connotado que viene del fondo monetario internacional y le tiene que hacer caso a lo que le diga una politóloga elifán en el caso de nosotros es una es un elefante blanco absolutamente que que no tiene ningún resultado visible entonces sí claro que hay que hacer alguna algún análisis no tan extremo como podría hablar elí elí fang 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 siempre me cuesta decir ese apellido ni ser un rotundo defensor como podría ser José María Villalta pero pero si tenemos que hablar hablar en términos en términos medios hay duplicidad completamente hay duplicidad de de acciones en el estado que hay que quitar y en eso yo creo muchísimo en la descentralización Costa Rica tiene que migrar definitivamente a descentralizar los programas del estado como se ha definido y como se ha dado el resultado muy bien con el 8114 la ley la ley de caminos que antes se ejecutaba el MOP ahora cuando la ejecutan las municipalidades los municipios lo sienten así podemos ejecutar las municipalidades en educación en turismo eso eso así se ha hecho en varios países del mundo y nada más mantenemos ministerios muy chiquititos a nivel central que sean asesores y no ejecutores entonces esa es un poco la posición que yo tengo con respecto a eso muy bien gracias vamos a pasar a la siguiente pregunta la siguiente pregunta es en el tema de impuestos les pido por favor abrir micrófono don José Miguel ahí se nos queda por favor don Tadeo don Manrique y doña Laura Marcela también para esta pregunta de impuestos la pregunta es la siguiente en el ejercicio de la consulta ciudadana que hicimos esta semana con la gente a través de Facebook acá en la UNED muchas de las peticiones se concentraron en el lema no más impuestos sin embargo qué tan viable es esto es posible salir de la crisis sin establecer nuevos impuestos desde su sector qué valoración concreta tienen sobre el tema corre corren los cinco minutos adelante bueno si quieren empiezo yo pero bueno en el caso de nosotros lo que estamos exigiendo es una no más impuestos sino que sea una justicia tributaria o sea que las personas digamos que los ricos paguen lo justo digamos que las personas paguen lo que es real los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres o sea que sea algo justo y que sea viable la recaudación de impuestos porque muchas empresas reportan cero ganancias y ahora en estos bloqueos que hubo reportaron millones de pérdidas millones de pérdidas entonces se contradicen o sea todos ellos la idea es que hayan impuestos reales o sea que todos paguen lo que tengan que pagar nosotros nosotros como educadores pagamos un impuesto de la renta que nos lo rebajan mes a mes nosotros no tenemos la opción de decir si o no entonces nosotros pagamos ok que paguen otras personas también todos tenemos derecho a pagar pero que paguen de acuerdo a lo que ganan esa es una de las posiciones de nosotros que sea justicia tributaria tal vez para hacer un comentario ahí hay bastante experiencia a nivel mundial de países que se han confrontado con situaciones difíciles como la nuestra algunos han tomado la ruta de aumentar impuestos y otros al contrario más bien de facilitar la producción en algunos casos hasta de reducir impuestos y aquí no tenemos que reinventar la rueda está claramente constatado que los que han tomado la opción de más impuestos han tenido efectos negativos en mediano y largo plazo que más bien lo que hace es aumentar el desempleo y la pobreza recordemos que Costa Rica acaba de pasar una reforma fiscal que si aumentaron los impuestos y a cambio había una serie de expectativas de reformas que si iban a hacer que no se hicieron entonces yo coincido con lo que sondearon digamos esta semana de que hay muchas otras opciones a implementar antes de tan siquiera contemplar la posibilidad de más impuestos Exactamente En el caso nuestro pues nos unimos a esa palabra que mencionaba doña Marcela la desigualdad porque la ley parece que no aplica igual para todos porque no todas las empresas pagan lo que tienen que pagar y hay publicaciones escandalosas de empresas multinacionales ricas millonarias que reportan cero ganancias por un montón de años entonces yo no creo que haya que tener una discusión de más impuestos sin haber resuelto la recaudación y la justicia para que todos los emprendedores sobre los que pesa la carga impositiva tengan que seguir sufriendo esta desigualdad en la ley ahí es donde yo me pregunto cuál es la por qué la inoperancia de una entidad reguladora como la la perdón la Contraloría General de la República por qué no se aplica la ley como se debe aplicar por qué existen estos portillos en la ley que permiten componendas y que permiten coimas y que permiten un montón de cosas que hemos visto por años con un silencio escandaloso por parte del Estado entonces ante la respuesta ante la pregunta digamos la respuesta es sí podemos seguir sin más impuestos y debemos seguir sin más impuestos hasta no resolver el tema de la recaudación de la equidad y también hay un tema de como lo mencionaba Manrique de incentivo a la producción qué es lo que estamos incentivando un Estado proteccionista en Estado paternalista o estamos incentivando la libre empresa qué es lo que qué es mejor para la comunidad para el país como tal y yo creo que para nosotros la respuesta es más bien más facilidad menos impuestos para promover la economía para que haya libre empresa para que haya más trabajos para que haya más inversiones más inversionistas que puedan venir ojalá de dentro del país a a incentivar la economía bueno muy bien quedan 15 segundos José Miguel no sé si quería aportar algo bueno muy bien muchas gracias por esta tercera pregunta vamos con la última pregunta de esta dinámica de consulta general repetimos a raíz de las consultas que la gente dejó en un formulario en los facebook de la UNED vamos con el tema diálogo nacional le pido por favor a Nancy le pido a Giselle a José Miguel de nueva cuenta y a don Manrique que permanezcan con los micros abiertos y la pregunta es está representado su sector en las dinámicas del diálogo nacional cuáles deberían ser las reglas de ese diálogo nacional cuáles son los dos aspectos concretos y prioritarios que su sector demandaría en esa mesa de diálogo en caso de estar ahí convocados adelante corre tiempo si les parece adelante yo diría que ayer lo conversábamos aquí en una reunión de toda la parte de todos los sectores parte del sector productivo comercial y además que nos reunimos para generar una propuesta que se va a entregar mañana en la cámara de ganaderos en San Carlos referente a la participación de cada distrito y cuál propuesta tiene ante la situación socioeconómica del país no estamos desde el sector comunal nosotros identificados con la persona que se manda a la mesa de diálogo en este momento que es doña Epsica y no estamos nosotros en el acuerdo no porque tengamos alguna disconformidad nada más con que ella no vive en nuestra región a mí me gustaría ver por ejemplo ahí a un líder comunal a un líder a un alcalde de la región Huétar Norte o del sector Norte Norte y también a la agencia para el desarrollo porque ya tienen mucho tiempo de estar trabajando en la idea de desarrollo sostenible y sustentable para la región Huétar Norte pero no a una persona que esté fuera de esta realidad en la que convivimos y hemos descrito muy bien cada uno de esos sectores que está aquí representado dos de las cosas que hemos nosotros querido demandar y ayer lo hablamos como comunidad y también como sector comunal es el dejar claro que la participación nuestra tiene que ir pensando en un sector de servicios en un sector agrícola en un sector empresarial que es creciente y que necesitamos incentivar y en un sector cooperativo que necesitamos también darle el apoyo para poder devolver una estructura económica sostenible para nosotros y es a partir de esas demandas que nosotros decimos que el sector tiene que irse y la mesa de diálogo tiene que abrirse con alguien que se identifique con esta situación como región para nosotros es por lo menos desde el sector comunal lo que conversamos el día de ayer y pues dejamos claro para poder llevar una mesa de diálogo como tal compañeros y tal vez no yo quisiera decir tal vez que en realidad el diálogo es un mecanismo pero no puede ser y es importante que son estos espacios y como así hablar tiene que tener una visión editorial entonces nosotros deberíamos tener muchos diálogos muchos diálogos que le den recursos insumos a los diálogos de carácter nacional porque efectivamente el diálogo es un mecanismo pero es un mecanismo dentro de un complejo de decisiones a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo y eso tiene que tenerse claro los diálogos los diálogos son un mecanismo que ya requerimos aquí para reactivar la región aunque no existiera el diálogo nacional ya lo referimos aquí y además es uno que nos diría poder insidir directamente en más carácter gracias yo lo único que quiero aportar es que el sector municipal pues está representado pero me parece que es que es una estrategia dilatoria de parte del gobierno y estratégica y y mediática más que más que un asunto absolutamente trascendental de diálogo y es un problema de interlocutor con todo el respeto de la investidura que tiene la vicepresidenta de la república la señora Epsi Campbell doña Epsi Campbell se reúne menos con el presidente que el presidente que cualquier persona de este país es cabido para todo el mundo que no se hablan que no conversan que entonces lo que pasa es que nos mandan a nos mandan a a nuestra región ya hay una persona a liderar procesos de diálogo que no tiene ni la más mínima el más mínimo poder de decisión y yo en esto no tengo ninguna crítica a la persona esa es la figura yo tengo un respeto enorme sobre la institucionalidad y sobre la presidencia y la vicepresidencia del país pero el problema es quien es el interlocutor de la zona ante el ante el ante el gobierno tenemos un interlocutor válido creo que no creo que el presidente ha carecido de liderazgo absolutamente y debe ser el presidente el que lidere estos problemas de de diálogo leyendo hoy una ya para terminar y no hablar mucho leyendo una publicación de un ex ministro de la presidencia y un ex ministro de seguridad hoy se suscitó un problema en donde a Luis Alberto Monge en algún momento le preguntan le hacen una pregunta en un tema de la crisis de los 80 fuertes y bravos le preguntan queriendo este sacarlo de su de su zona le preguntan empresarios una pregunta muy técnica y don Luis Alberto Monge les contesta diciéndole que él no se preparó que él se preparó para ser presidente de la república y no para ser ministro de hacienda ni ministro ni presidente del banco central entonces le pidió al ministro de hacienda y al presidente del banco central que le respondieran la pregunta qué es lo que el presidente no no estamos sentados con las personas que están tomando las decisiones entonces qué es lo que va yo no voy a esas mesas yo yo dejé de ir a las reuniones que hace Epsi Campbell un día así y el otro también porque son dos horas sin ninguna planificación vean de verdad se los digo es frustrante es frustrante esas mesas de diálogo donde lo único que vienen es a tomarse la foto de hecho perdón don José perdón pero adelante adelante a eso a eso iba casi en fondo es que a eso iba justamente con lo que porque doña Giselle dice es que hay mucha serie de diálogos hay que es un diálogo general vamos a pero es que yo digo y no sé o sea ahorita que está hablando don José por parte de Urcozón yo decía que que carga todas estas propuestas y por qué yo no o sea por qué nuestra organización nuestra representación no coordinamos no trabajamos no accionamos pero porque estamos en el mismo canal porque estamos hablando de sector a sector dentro de una misma región que tenemos un conocimiento pero cuando usted me dice a mí que yo vaya a una reunión a decirle a una persona a explicarle hasta dónde queda Altamira a explicarle cómo llegar a cruzitas a explicarle por ejemplo cuál es un índice de desarrollo social que lo tiene que conocer la institucionalidad desde porque ellos son los que nos dicen cómo estamos en el desarrollo social yo creo que ahí ya estamos teniendo un problema y San Carlos tiene un aumento y un crecimiento económico que va que no se quedan pequeñitos nuestra visión es tan grande por ser tan productivo pero que no hemos justamente fortalecido todos esos sectores que nos hacen crecer y ser aún más rentables es lo que yo pensaría bueno la organización muchas gracias Nancy y gracias a todos los panelistas en esta ronda de de preguntas de preguntas globales subgropales vamos a pasar a las preguntas que nos han enviado por Facebook vamos a dar apenas dos espacios porque ya ahorita nos toca cerrar el espacio esta es para agradecer agradecer tengo un compromiso ok ya en este momento y se los les agradezco muchísimo me ha encantado agradezco la oportunidad pero me tengo que retirar así es que este muchas gracias y no los interrumpo más y un gusto un gusto a todos igual don José Miguel José José para mandarle mensaje Miguel de parte del cooperativismo si señor no no ponernos a disposición en lo que podamos apoyar en la región es una obligación nos podemos contactar muchas gracias nos vamos a poner de acuerdo porque hay muchas cosas que quisiera que igual don Tadeo lo voy a contactar para replicar algunas acciones aquí en Río Cuarto muy bien esa es parte de la articulación que queríamos generar también con este tipo de conversatorios y que esperamos que sigan repitiéndose mucho más vamos a dar espacio a un par de preguntas desde Facebook para luego hacer la síntesis de esos aportes tan valiosos que ustedes han hecho Nancy y Donzo de parte del sector comunal le envían una pregunta ¿cómo potenciar la participación de los jóvenes en las juntas directivas para que generen propuestas direccionadas a esa población para que entren a la actividad productiva en la comunidad? adelante Nancy Bueno Dinadeco tiene una ahorita un programa que se viene desarrollando a partir de hace dos años con lo que es las ADJ asociaciones de desarrollo para jóvenes tienen son específicas tienen a partir de los 12 años integran los chicos estas ADJ y sobre todo tienen presupuesto para poder liderar proyectos encadenados a partir del directorio técnico que sería en este caso por la región organizado a través de los promotores y básicamente lo que nosotros buscamos bueno en Dinadeco como tal como organización es que las comunidades se puedan organizar a través de ideas frescas y sobre todo que tengan una propia perspectiva de lo que es involucrar a los jóvenes dentro del desarrollo comunal integral entonces San Carlos ahorita no ha desarrollado ninguna específica pero se supone que para el otro año para marzo o abril se estarían haciendo las convocatorias para poder comenzar a integrar a nivel de región la primera ADJ a nivel San Carleño regional como tal muy bien muchas gracias Nancy vamos con la última de las preguntas por el tema del tiempo ya solo podemos limitarnos a esto la pregunta es para don Manrique Rojas de la agencia para el desarrollo ¿cuáles opciones porque usted hablaba del tema de la educación como un elemento principal la reactivación del sistema educativo para evitar este rezago que ya tienen los estudiantes los y las estudiantes la pregunta va en esa dirección ¿cuáles opciones brindan las empresas privadas para apoyar la mejoría y el reforzamiento de los sistemas educativos ¿qué estrategias proponen ustedes para crear alianzas orientando a esa mejora adelante es una pregunta importante vamos a ver en realidad lo que se requiere es o sea la formación de los estudiantes está a cargo del sistema educativo ya sea público o privado que es digamos la columna vertebral incluyendo la formación técnica que es muy importante como por ejemplo el INA ahí las empresas lo que hacen es una vinculación para poder comunicar y articular cuáles son sus necesidades y a veces las empresas no son tan buenas haciendo eso por dicha en Costa Rica tenemos entes como Cinde que está dedicado a la atracción de la inversión y entonces Cinde ha hecho un mapeo y una identificación de cuáles son aquellas áreas que más demanda tienen en el mercado lo que tenemos es un desfase en la adecuación de la oferta educativa a lo que el mercado está demandando el otro grupo que también ha hecho un trabajo muy bueno sobre esto es el programa del Estado de la Nación las empresas lo que sí hacen es participan en los esquemas por ejemplo de formación dual que son muy importantes porque aquí no solo no estamos hablando de profesionales universitarios eso es muy importante sí pero la gran masa de gente como bien decía doña Giselle son sobre todo mujeres y sobre todo jóvenes los que necesitamos darles oportunidades y ojalá rápidas y esas deberían de enfocarse más en temas de áreas técnicas para poder hacerlo más rápido en un menor tiempo poder insertarlos en el mercado laboral gracias gracias manrique y bueno antes de pasar a la síntesis agradecerle a toda la gente que nos que nos vio o que nos está viendo incluso en diferido tanto en facebook como en youtube y la gente que nos sigue en redes culturales quiero hacerles una consulta a todo el panel mañana acá va a estar Ramón Carranza diputado del partido acción ciudadana y va a estar María José Corrales diputada por el partido liberación nacional que ustedes nos digan qué preguntas se requieren qué preguntas le harían ustedes desde sus sectores a los diputados que mañana están en este conversatorio a las 4 de la tarde quién quién quiere aportarnos ahí por ese lado nada más abra el micrófono y y pensemos en esa pregunta y aportemos don José bueno yo quisiera dejarles a ellos una una tarea y esa tarea es que si ellos creen que realmente requieren ir por la vía de impuestos que sé que algunos no lo tienen deberían de revisar aquellos gastos excesivos y para ello yo creo que lo prudente es que ellos nos den el ejemplo revisando los gastos desde el poder ese gran poder de la república posteriormente desde el tema del gobierno para que después puedan pensar en meter un impuesto hacia los diferentes sectores pero sí qué piensan ellos y por qué sí beneficiar organizaciones como Zonas Francas y digamos en el no cobro de los impuestos y afectar a un movimiento cooperativo que distribuye riqueza gracias don José alguien más a mí me gustaría consultar sobre una ley que se está discutiendo que quiere que lo que pretende es precisamente el fortalecimiento de los recursos humanos desde los territorios y de las regiones yo creo que el tema debe ser que el tema educativo era muy importante para las mujeres porque se enfrentan un problema de la brecha digital de conexión que tenemos en otras zonas donde no hay conectividad y entonces eso hace que la virtualización o la no presencialidad de los sistemas de la educación se torne todavía más etérea no sé y ahí yo creo que efectivamente como hablábamos enrique tenemos que fijarnos en los recursos humanos y para eso necesitaríamos cerrar muchas brechas que tienen los territorios como la Vuelta al Norte y en la educación hay un papel muy importante inclusive he escuchado propuestas de cómo paulatinamente abrir espacios en algunos centros educativos donde la comunidad es organizada donde los índices de contagio sean muy bajos etcétera o sea empezar a probar pero todos nos movemos como un monstruo nacional que no se puede aprobar nada ¿verdad? entonces yo no sé me parece que lo educativo las formas en las cuales digamos esta ley también que se está planteando para realmente fortalecer la formación inclusive creo que habla de cómo se definen las carreras que se dan en la región ¿verdad? porque también entonces nosotros tenemos una oferta limitada de formación de recursos humanos ¿verdad? las ofertas mejores están en el centro no en las regiones entonces es muy difícil fortalecer recursos humanos ¿verdad? donde cada centro educativo superior tiene su centro separado ¿verdad? es carísimo no se puede hacer no se puede construir no hay plata entonces digamos no hay qué viabilidad tienen esos procesos de descentralización muchas gracias Giselle ¿algún otro ya para pasar a la síntesis? sí yo quisiera preguntarle a los diputados su posición con respecto al expediente 22132 que es el contrato del estado con el BID porque ahí lo estuvimos revisando y hay cosas bastante serias en ese crédito que se están abordando yo diría que no tengo otra explicación de que lo mandaron a la ligera o a la carrera que no una verdadera construcción de diálogo entre los sectores para poder hacer esa propuesta del BID me interesa a montones porque esto es algo muy serio es un compromiso de 245 millones de dólares que está planteado ahí en asamblea para comprometer al país en una eventual reactivación económica pero que de las cosas que detalla ese proyecto de ley no no vemos no vemos una una no sé una una correcta seriedad con respecto al al reacción del proyecto gracias don muchas gracias don Tadeo por ese aporte bueno si no hay más aportes para mañana o si los hay si no pasamos a don Rodolfo Rodolfo González Zúñiga es profesor de filosofía tutor de la cátedra de filosofía de la escuela de ciencias sociales y humanidades de la UNED y también es profesor de filosofía en el TEC en el campus tecnológico local acá en San Carlos con él los dejamos para escuchar la síntesis de los aportes de toda esta conversación este diálogo que hemos tenido esta tarde adelante Rodolfo bienvenido buenas tardes José y buenas tardes a todos los que nos han acompañado hoy a los que nos escuchan es para mí un gusto y un reto también cerrar tantas ideas que se han dado el día de hoy primero bueno comentar que en un diálogo real existen coincidencias y disidencias pero las diferentes voces deben tener claro el deseo de entenderse entre sí de lo contrario el diálogo es inerte creo yo que en esta tarde pues no ha sido un diálogo inerte sino que las voces han tenido ese deseo de entenderse de escucharse y de saber construir en conjunto bueno ya al final ya se estaban poniendo de acuerdo para replicar otras acciones y bueno creo que eso es lo más interesante de estos ejercicios que aquí puedan salir unas alianzas que no se queden en esta conversación sino que se hagan realidad las propuestas y las escuchas y la escucha que cada sector tenga en estos diálogos es necesaria para avanzar es en esa escucha que los sectores y la ciudadanía podremos mantener un diálogo duradero que contribuya a salir de la crisis todos juntos sin relegar a los sectores empobrecidos a pagar la factura más cara no se trata solo de dialogar como lo decían en medio del diálogo de la conversación sino también de emprender y de tomar las acciones necesarias pero el diálogo siempre va a ser necesario es ese ejercicio que permite realimentar la búsqueda del bien común hoy hemos tenido un montón de coincidencias casi no han habido disidencias pero bueno quisiera hacer un breve repaso por todas esas cosas de manera espero yo bastante ágil y bueno de manera general pues se ha tocado el tema de la vinculación intersectorial e interinstitucional y como el fortalecimiento del cooperativismo junto al papel de la unión comunal son fundamentales para reducir la pobreza para fortalecer el emprendedurismo y la generación de empleos además pues también es necesario dialogar y resaltar el papel y la situación de la mujer ese tema creo yo debe ser un factor prioritario en la lucha por una reactivación económica y por una sociedad más justa el diálogo multisectorial enfocado en facilitar el crecimiento de la economía y sobre todo la generación de más y mejores empleos es una de las grandes demandas del país ese diálogo debe canalizarlo el gobierno pero parece que no quiere escuchar a muchos sectores y que los representantes en ese diálogo pues tampoco reflejan no están identificados con los sectores que deberían estar identificados o los sectores no se identifican con esos representantes también hemos comentado se comentó la gran afectación que han tenido las municipalidades en el tema de los bienes inmuebles y la recolección de los bienes de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre patentes y bueno la falta de comunicación que ha habido también entre el gobierno central y el gobierno local se presentan también una gran afectación a la producción que ha impactado esa recaudación y que bueno que afecta la brindación de los servicios del estado además de una capacidad limitada de endeudamiento en la cual pues nos vemos todos en premuras verdad como ciudadanos se requiere también mayor talento humano eso es una demanda y pues también el tema educativo por aquí tiene que echar para su saco además a nivel de propuestas bueno como decía Manrique hay que resolver la estabilidad macro del estado aprovechar esa crisis para reestructurarlo de la mejor manera generando condiciones para formar el trabajo informal descentralizando funciones porque urge aumentar la productividad de las alianzas público-privadas así como fortalecimiento de la educación para una mejor calidad de la mano de obra creo que no hay que caer en la falsa dicotomía de luchar entre el sector público y entre el sector privado sino más bien unir esas luchas por el bien de la sociedad se vuelve necesario apuntar hacia temas como renta global como grabar las herencias de lujo como se mencionaron pero también hay otros señalamientos críticos que es necesario también resaltar como el sistema tributario regresivo que tenemos como el gran lastre del fraude fiscal la ilusión y la evasión fiscal la corrupción que creo yo que desde esos muchos años sigue siendo uno de los cánceres del país y bueno en algunas de las propuestas que nos presentaba el sector sindical pues transitar hacia un sistema tributario progresivo hacia impuestos a los salarios de más de 4 millones y bueno el tema de renta global y las herencias de lujo que comentaba antes el factor comunal es bastante significativo el comunalismo pues ese desarrollo integral de las comunidades que nos mencionaba Nancy que transita de un modelo tradicional a un nuevo modelo participativo integrado y activo es fundamental la participación en todos los sectores deporte infraestructura juventud porque bueno han habido muchas afectaciones en el sector de las capacitaciones y las comunidades con todas las limitaciones humanas y de conectividad y de infraestructura requieren la capacitación los recortes a los presupuestos ahogan las labores que puedan hacer bien en la gestión comunal y bueno hay que prestarle atención ¿se puede hacer mucho con poco? esto lo señalaba Nancy y yo creo que ese es uno de las de los alcances que tenemos que tener el día de hoy como en una situación de crisis de repente con poco dinero con una crisis sanitaria una crisis social pues también podemos hacer mucho hay que despertar un poco la creatividad señalar los errores y caminar con lo poco que tenemos hacia un futuro mejor son las comunidades las que tienen el conocimiento de las necesidades de la primera mano entonces insisto en el papel fundamental que debe jugar el rol comunal las mujeres como señalaban también durante la tarde están en todos los sectores y se han invisibilizado históricamente y pues en los contextos de crisis es necesario también resaltar la responsabilidad que tiene el Estado y toda la sociedad por restituir a las mujeres espacios y más que espacios la garantía de una vida digna para todos los seres humanos hombres y mujeres y para las amas de casa y para los trabajadores y todos por igual la falta de representatividad de las mujeres en las diversas opciones laborales ha sido una demanda histórica y bueno creo yo que es hay que aprovechar esta crisis también para mejorar en ese aspecto hay que entonces que visibilizar todas esas brechas de género y tomar acciones afirmativas pues no solo es una crisis económica o sanitaria sino también es una crisis social y en ese escenario el diálogo inclusivo hacia las mujeres es fundamental hay que defender el movimiento cooperativo porque brinda asesoría técnica porque las capacitaciones porque se preocupa por el uso hídrico y por la también por la capacitación en temáticas de brecha de género eso me pareció bastante resaltable de las intervenciones porque afecta pues en todos los sectores el sector cooperativismo en la región es muy fuerte pero en todo el país lo es también y bueno creo yo que es hay que propiciar esas alianzas en conjunto entre las cooperativas entre los gobiernos locales y los encadenamientos interregionales y nacionales fue una una coincidencia creo yo en general el tema de no más impuestos pero también el tema de la justicia tributaria hay que distinguir esos dos aspectos y poder también apuntar en ambas líneas bueno no más impuestos y en justicia tributaria y finalmente bueno qué podemos hacer como región frente a todas estas coincidencias creo yo que dialogar y no dejar de dialogar el diálogo pues en la medida en que lo logramos sostener pues nos va a permitir salir juntos de esto no solo el diálogo sino también tomar las acciones pero bueno no dejemos no dejemos el diálogo la crisis económica en tiempos de pandemia presenta un problema complejo y multisectorial donde existen diversidad de intereses que requieren un diálogo con múltiples voces lo ideal sería que este diálogo se desarrolle como una ecología de saberes en la que todos los sectores contribuyan con su saber al mejoramiento de lo social lo cual a mi criterio queda reflejado en actividades como esta que permiten el encuentro y la escucha en medio de la crisis y bueno finalmente agradecer a todos los sectores por ser parte de este diálogo que debe continuar muchas gracias Rodolfo González filósofo profesor de la UNED y el tecnológico yo quiero antes de darle el pase a Sebastián agradecer a todos quienes estuvieron acá y por supuesto agradecer a don José Miguel de la Municipalidad de Río Cuarto don Tadeo de la Cámara de Turismo de La Fortuna don Manrique de la Agencia para el Desarrollo Marcela de LAPSE doña Nancy allá en Santa Rosa de Pocosol de las Asociaciones de Desarrollo Giselle Rodríguez por su aporte en el tema del sector mujer y a don José Rojas Chávez en el tema del aporte del cooperativismo muchas gracias de verdad como de parte de la Universidad de Santa La Distancia y de parte de San Carlos Digital un agradecimiento enorme por su disposición y nada a seguir con el diálogo mañana 4 pm con los diputados allí les llevamos sus preguntas adelante Sebastián muchas gracias por todo gracias José Soro allá desde la zona norte-norte y por ser parte de la organización de estos debates agradecemos a José Gregorio Soro Rojas y Saura González Salas Marcela Delgado Solera Tania Barrantes Estrada Rodolfo González Zúñiga y también a Dayana Mena Molina y Wendy Naranjo Abarca por la colaboración en esta en esta transmisión en esta elaboración de estos conversatorios también a don Juan José Garita director de las radios de LISER y a los compañeros de las diversas radios de LISER nos saludó ahí don Julio de Tilarán don Luis de la radio de los chiles y a los amigos de Upala de la Cruz de Talamanca de Radio Pital de Guatuso de todas las radios que se han enlazado con nosotros para transmitir este conversatorio nos despedimos y nos vemos mañana a las 4 de la tarde en punto este para seguir conversando sobre estos temas esta ha sido la cobertura de Onda Uned y nos despedimos chao muchas gracias por la red Onda Uned punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Uned punto com verdaderamente acortando distancias y nos despedimos